Desde hace varios meses, padres de familia de la Escuela Primaria Belisario Domínguez han tenido que lidiar con los desperfectos realizados en la institución por un joven que ingresa por las noches a causar destrozos. Desde hace más de tres meses, el joven señalado como adicto ha ingresado a las instalaciones de la escuela a incendiar basura, hierbas secas y un área destinada para los baños, además de romper tuberías de agua, provocando que los alumnos estuvieran sin agua. Asimismo, haciendo que los gastos de reparación sean absorbidos por los padres de familia. Tenemos el problema de, es una persona, es un muchacho que se mete aquí a la escuela a hacer destrozos, más que nada quema, ha quemado la basura, o sea, se dejan los toneles con la basura y llegamos, bueno, llega el intendente y las ve y está prendida. En esta parte de aquí eran unos baños que estaban inhabilitados y pues ya quemó y ya están inservibles, o sea, ya se tiene que demoler por completo. Y ha quemado varias áreas de donde está la hierba seca, ha roto tubería, todo eso lo ha solventado a los padres de familia, porque a veces trae palos, a veces trae piedras y sí andan en unas condiciones de indigente, pero muchos de los vecinos de los alrededores dicen que se droga. Tras la denuncia realizada, el joven pudo ser identificado y remitido hasta las celdas municipales por los elementos de seguridad pública del municipio. Sin embargo, directivos y padres de familia tienen miedo de que quede en libertad, ya que es una persona en situación de calle, por lo que piden a las autoridades que se le dé un seguimiento, ya que la denuncia ya fue interpuesta ante el Ministerio Público. A principios de enero cuando regresamos lo reportamos a las policías y se ofrecieron y hacen rondines, no los hacen seguido, pero sí andan las patrullas y todo, porque ya tienen conocimiento de este muchacho. Pedimos el apoyo, no sé, autoridades, presidencia o alguien que nos pueda apoyar en cuestión de seguridad y más que nada que se solucione el muchacho, el problema de él, porque se lo llevan unas horas, unos días y regresa y hace lo mismo. Además de los señalamientos al joven por ingresar a la institución educativa, vecinos del sector mencionaron que también ha ingresado a los domicilios del sector, por lo que piden se le dé seguimiento y pueda así permanecer en un lugar donde sea apto para su rehabilitación. En Imágenes, Diego Molina, Telediario, Salvador Martínez.